Muchas gracias y bienvenidos a este segmento deportivo correspondiente al 2 de noviembre de este año 2017 para ampliar uno de los títulos que brindábamos en la jornada de ayer. Se trata de esta consideración que han hecho desde la selección universitaria nacional a dos jugadores del futsal local. Hablamos concretamente de Mariano Agudo y de Nicolás Lepe. Justamente con Nicolás Lepe dialogamos desde Unirrio TV y nos cuenta acerca de la importancia de esta convocatoria y también nos traza un balance de lo que ha sido el futsal este año en la universidad. Como primer momento, lo de la selección argentina universitaria, la verdad que para nosotros es un gusto. La verdad que nos pone contentos porque el esfuerzo y las ganas que se le pone al entrenamiento cada vez que nos encontramos se ve reflejado en eso y estos pequeños detalles yo creo que hacen la diferencia. La verdad que muy contento con eso y con respecto a los jugos y el balance del año yo creo que ha sido un año muy positivo en donde pudimos lograr casi todos los objetivos, cuando digo casi todos me refiero a la liga de acá regional y con respecto a los jugos universitarios yo creo que desarrollamos un muy buen campeonato a pesar de que no estamos acostumbrados a eso. La verdad que ha sido muy lindo y ha generado un espectáculo bastante lindo. Yo creo que se nos escapó a lo último por pequeños detalles. Yo creo que este deporte es así, pero bueno, yo creo que ha sido un año positivo en donde pudimos lograr casi todos los objetivos y bueno, año a año vamos a seguir entrenando para poder llegar a esos jugos universitarios que tanto deseamos y bueno, con respecto a estos detalles de la selección universitaria argentina la verdad que muy contento y bueno, hay que seguir para adelante. Yo provengo de Río Colorado, Río Negro, vengo a estudiar profesorado de Educación Física en la ciudad de Río Cuarto, fui jugador siempre de fútbol once, no se conoce esta disciplina allá en Río Negro o se desarrolla muy poco en muy pocos lugares. En la universidad juego hace cuatro años y este va a ser el cuarto año y la verdad que al conocer este deporte ha sido muy lindo y bueno, creo que es el juego que tiene, lo dinámico que es el futsal, yo creo que eso es lo que le da el entusiasmo. Así que hace cuatro años más o menos que vengo con el tema del futsal. Yo creo que siempre tratamos de poder lograr todos los objetivos del año. Yo creo que por ahí surgen inconvenientes que bueno, justamente no se llegan a eso, pero siempre trabajamos con la idea de poder alcanzar todos los objetivos y yo creo que hay un gran grupo y un gran esfuerzo que eso hace que nosotros lleguemos hasta esa instancia. Dejamos agradecerle ahí al equipo de futsal, que siempre los chicos están, más allá que por ahí se cambian un poco los horarios, siempre están predispuestos para poder entrenar y déjame mandarle también un saludo al director técnico que siempre está a la disponibilidad horaria para poder entrenar y bueno, siempre de día a día se trata de mejorar, ¿no? La palabra de Nicolás Lepe, quien dialogaba con Unirrio TV trazando un balance de los Juegos Universitarios Regionales y también de lo que ha sido el torneo en el marco de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto y por supuesto haciendo mención a la convocatoria que hablábamos al comienzo. Para agendar pasando al fútbol femenino hay que hablar que el domingo se va a desarrollar los partidos de ida de los cuartos de final, el cual involucra los dos elencos académicos Universidad Blanco y Universidad Verde. La actividad para estos dos equipos se concentrará en el predio Pablo Aymar, correspondiente a la Asociación Atlética Estudiantes y en primer término a las 11 de la mañana del domingo 5, recordamos, Universidad Blanco recibirá a Rosario Fútbol Club, mientras que a las 14 el rival de Universidad Verde será el equipo de Fusión Fútbol Club por este inicio de los play-offs, los partidos de ida de los cuartos de final del fútbol femenino. Con esta información llegamos al final de este segmento deportivo. ¡Gracias!